Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias SDA realizó importante seminario con información clave para distintos sectores del agro. Odepa y SAC se reunieron junto al Comité Estadístico de la Carne. ICA y Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile anuncian trabajo en equipo en pro de la innovación. Brasil suspendió exportaciones de carne a China tras caso atípico de vaca loca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto Noticias. La Sociedad Nacional de Agricultura realizó la decimotercera versión del seminario. Ahora, ¿cómo viene la temporada 2019-2020? Una exitosa versión de este seminario fue la que realizó la Sociedad Nacional de Agricultura el lunes pasado, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de recibir información clave sobre cómo se desenvolverán los distintos rubros agrícolas y las oportunidades que tendrán en los próximos meses. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, encabezaron el seminario donde se abordaron las perspectivas macroeconómicas nacionales e internacionales, además de los desafíos y tendencias de los distintos sectores del agro. En la ocasión también participó el subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, y directores de los servicios del agro, además de alrededor de 400 invitados, entre los que estuvieron parlamentarios, autoridades y representantes de distintos rubros del agro. El presidente de la SNA, Ricardo Aristía, reafirmó la necesidad de la aprobación del TPP-11 por parte de los parlamentarios, señalando que hoy tenemos acuerdos comerciales con 64 economías, las cuales representan el 86% del PIB mundial. En esta apertura al mundo, cuesta entender la reticencia de muchos parlamentarios respecto de la aprobación de este tratado, así que esperamos que en la discusión del tratado en el Senado prime el compromiso con el crecimiento del país y con su apertura comercial, que es la responsable de nuestro liderazgo regional. Por otra parte, el ministro Walker destacó las buenas perspectivas para el agro local y vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. También ver que el 2018 fue un año muy importante para Chile y para su agricultura. La agricultura creció a un 5,8%, exportamos 18 mil millones de dólares, empleamos a 800 mil personas, crecimos nuestras exportaciones un 16% y el desafío de este año es seguir creciendo, seguir conquistando mercados, aprobar el TPP-11, que es un mercado que nos amplía el porfolio de mercados. No podemos depender solo de Estados Unidos y de China, tenemos que conquistar el sudeste asiático, tenemos que conquistar el norte de África, tenemos que seguir penetrando otros mercados, ¿no es cierto?, muy importantes, tenemos que seguir penetrando China, en fin. Y la mejor promoción de nuestro producto es la calidad, la condición de nuestros productos y la inocuidad. Entonces, vemos que es un sector agroalimentario que tiene grandes posibilidades, vemos las grandes posibilidades que tiene la agricultura chilena. Tenemos un mercado realmente grande y limitado, y por eso el llamado hoy día es hacer las cosas bien. Una cosa es la agricultura sostenible. Tenemos que hacer agricultura respetando el medio ambiente, respetando a las personas, haciéndonos cargo de la adaptación al cambio climático de la agricultura. Y en segundo lugar, el llamado a producir alimentos saludables, inocuos, seguros. Chile es un país que hace las cosas bien, que ha hecho las cosas bien, y tenemos muchas ventajas comparativas respecto de nuestros competidores, porque más que cantidad, nosotros estamos enfocados a la calidad de nuestros productos. Respecto al anuncio de un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos realizado por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública, el ministro Antonio Walker señaló que la idea es concentrar todos los alimentos en un solo ministerio, porque existe el desafío del cambio climático, de la inocuidad en todos los alimentos, y ese es un desafío común entre todos los alimentos que se exportan. Por eso, el nuevo ministerio tendrá dos subsecretarías, el de Agricultura y el de Pesca y Acuicultura. Vamos con otro tema. Cernatur está proyectando el desarrollo de una estrategia que permite impulsar el marketing turístico para activar el destino Araucanía. En el marco del programa de difusión y desarrollo de este destino Araucanía, presentado por Cernatur y que fue aprobado por el Consejo Regional por más de 800 millones de pesos para el año 2019, se encuentra en una instancia de diseño y ejecución un importante plan de marketing que busca reactivar los indicadores turísticos para esta región, apuntando a mejorar su impronta tanto al mercado nacional como internacional. Ese será uno de los principales desafíos del recientemente nombrado director regional en la Araucanía, César González, quien deberá liderar, entre otros, los principales componentes del programa que dice relación con soportes de información, promoción y difusión para toda esta región y el país, además de levantar campañas y para posicionar a este lugar como destino turístico y que en conjunto representan casi el 90% del presupuesto del programa para este año. La autoridad regional señaló que su objetivo fundamental es posicionar el destino como uno de los más atractivos del sur de Chile, indicando que tiene la convicción de que todo esto más la tecnología son factores fundamentales en el desarrollo de nuestra industria, por lo que se han incorporado como un nuevo pilar en la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 y se han hecho parte también de las prioridades actuales. Dentro de los puntos que contendrá este plan de acción de marketing implican varias áreas, entre ellas la realización de campañas de difusión a nivel nacional e internacional con un plan de medios offline y online. Se va a participar en algunas ferias internacionales de gran importancia, no obstante, se está trabajando con más fuerza en traer tour operadores de los mercados prioritarios para que se encanten de la región de la Araucanía viviendo una experiencia turística en los cinco destinos del lugar en conjunto con el Press Trip, en medios nacionales e internacionales que visitarán la región durante las diferentes estaciones del año para difundir la actividad turística. Y en el marco de la alianza de trabajo entre Odepa y el SAC, estos servicios del Ministerio de Agricultura se reunieron con el Comité Estadístico de la Carne con el objetivo de analizar los últimos resultados estadísticos entregados por el sector. Una importante reunión se realizó el viernes entre el Comité Estadístico de la Carne, entre representantes de Odepa, el SAC y el sector privado, entre los que se encontraba Rafael Lecaros, gerente general de Faena Car, y Francisco Cox, gerente general de ACHIC, además de representantes del Subdepartamento de Sistemas de Información Pecuario del Servicio Agrícola y Ganadero. El objetivo principal de la reunión, tanto en el ámbito técnico como metodológico, fue revisar los avances y contenidos de un boletín estadístico e interactivo, CPEC, para el sector. El nuevo boletín es el resultado del trabajo desarrollado por el Subdepartamento de Sistemas de Información Pecuaria del SAC y los Departamentos de Análisis de Mercado y Políticas Sectoriales de Odepa y los distintos representantes del sector privado y asociaciones. El trabajo propone desafíos a los distintos actores involucrados a fin de promover una estrategia que permita instalar la información registrada en CPEC web, como información precisa y de utilidad para los distintos rubros productivos del sector del agro. Vamos a cambiar de ámbito. A Proleche, Osorno celebró el Día del Productor Lácteo en su Asamblea Anual. La semana pasada, en los salones del Hotel Sonesta, la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno, a Proleche, realizó junto a un gran marco de productores presentes y autoridades su tradicional asamblea anual. La ocasión se contó con la presencia del Ceremia de Agricultura en la región de Los Lagos, Juan Vicente Barrientos, y del presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Eduardo Schwerter. Por su parte, el presidente de la citada federación apuntó que como fedeleche siempre es bueno estar presente en las distintas regiones y conversar con los productores entregándoles un mensaje de nuestro trabajo como federación. Además, esto nos ayuda a conocer más de cerca el gran trabajo que vienen desarrollando a Proleche a través de los años. Y es que es muy importante que los productores estén informados y se sientan partícipes tanto de su asociación regional como de la Federación Nacional. De igual manera, esta asamblea fue el lugar propicio para conmemorar por cuarto año consecutivo el Día Nacional del Productor Lechero, festejo que buscó una vez más reconocer la importancia de esta labor en la creación de valor de la cadena láctea como también el aporte que genera a la economía regional y nacional en una tarde de reflexión y entretención para los productores socios de Aproleche. La inclusión de la tecnología en la agricultura y el impacto del cambio climático son algunos de los temas que espera abordar el octavo censo agropecuario y forestal que se realizará durante este año 2020 en nuestro país y del que ya se conocen algunos detalles. Detalles que nos los va a contar Paola Falcone. Hola amigos de Campo Abierto Noticias, gusto en saludarlos. Hoy les quiero contar que con el apoyo técnico de la FAO, Chile trabaja el octavo censo agropecuario y forestal a realizarse en el año 2020, proceso que busca incorporar tecnología como tablets e ingreso de información en línea, cuestionarios diferenciados para productores de mayor o menor escala, la participación de sociedad civil y el impacto del cambio climático. El nuevo censo nacional contemplaría además una medición más amplia con un sistema integrado de información del Ministerio de Agricultura y de otros organismos de manera dinámica para su mejor aprovechamiento. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Censo Agropecuario Mundial que se construye en base a censos nacionales desarrollados por cada país a nivel de las fincas es la fuente más confiable y completa de información sobre los recursos y estado del sector agropecuario a nivel global. Por ello, la organización junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Banco Interamericano de Desarrollo llevaron a cabo un taller sobre las nuevas directrices del Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020. El encuentro se desarrolló entre el 22 y el 26 de abril y contó con la participación de 27 especialistas de 18 países de América Latina y el Caribe. La actividad es parte de la Ronda Mundial de Censos Agropecuarios que se actualiza cada 10 años para tener una completa radiografía del sector agropecuario. El objetivo es conocer las últimas metodologías empleadas a nivel global para recabar los datos del censo de forma eficiente. ¿Qué se cultiva en cada país? ¿Cuál es el tamaño promedio de las fincas? ¿Cuántas cabezas de ganado existen? ¿Cómo se usan los suelos? ¿Y qué técnicas utiliza el sector agropecuario? Son algunas de las preguntas que responde el Programa Mundial del Censo Agropecuario. La pasada ronda del Censo 2016-2015 marcó un nuevo récord en el número de países que han realizado censos agropecuarios. 128 en total. La FAO brindó asistencia técnica a muchos de estos países, especialmente a aquellos con una capacidad estadística más limitada y continuará apoyando a sus miembros en la organización de sus censos agropecuarios de acuerdo con las nuevas directrices, dijo Yves Crowley, representante de la FAO en Chile. No se vayan, nos separamos unos momentos y ya volvemos con más informaciones en Campo Abierto Noticias. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. La superintendencia de salud impidió a ISAPRES concretar el alza promedio del 35% por el concepto GES. La superintendencia informó en la tarde del lunes que no autorizaron la variación de precios que pretendían implementar al menos cuatro ISAPRES por el concepto de garantías explícitas en salud, GES. Esto luego que se conociera que las instituciones Ban Médica, Colmena, Vida 13 y Cruz Blanca indicaran al organismo regulador que estudiaban ajustar el alza al cobro de la prima de la GES. La decisión de la superintendencia se adoptó porque de acuerdo al inciso segundo del artículo 23 de la ley 19.966 se entiende prorrogado automáticamente el decreto anterior al no haber un nuevo decreto que a la fecha no se ha publicado en el diario oficial. Por esta razón las ISAPRES no podrán variar el precio vigente tampoco informar un nuevo precio a este organismo atendido lo establecido en el artículo ya mencionado indicó la entidad. Tras el anuncio en la cuenta pública el proyecto del metro para Concepción podría concretarse en 10 años. En la municipalidad de Concepción se reunieron parte de los integrantes de la red Muévete por un metro luego del anuncio que realizó el presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública donde se comprometió al inicio de los estudios para esta iniciativa. La agrupación valoraron el anuncio del mandatario pero piden claridad en torno a los plazos tal como lo manifestó el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz. Si lo dice el presidente me imagino que está dentro de las prioridades por lo tanto debemos creer que este proyecto de metro finalmente va a salir afirmó el líder comunal. El presidente de la Cámara de la Construcción Felipe Schlack indicó que es el momento de aterrizar la iniciativa y ver cómo se va a ejecutar. En ese sentido el actual estudio de FESUR plantea un trazado que se inicia en la Intendencia del Bio Bio y termina en la Universidad y será licitado en el segundo semestre de este año o a comienzos del próximo por lo que en 10 años se podría concretar el proyecto. El estudio se extenderá por un año y medio o dos y tendrá una inversión de alrededor de 600 millones de pesos. Llegó la hora de revisar los indicadores económicos para el día de hoy. Sigue nuestra sintonía hacemos una breve pausa y estamos de regreso. Las finanzas son un mundo de posibilidades aunque quieras no todo depende de tu gestión requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factoring crédito automotriz y visión operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra al servicio de la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y en otras informaciones, Brasil suspendió las exportaciones de carne a China por detectar el denominado síndrome de la vaca loca. La medida preventiva la adoptó el Ministerio de Agricultura Brasilero. Una suspensión preventiva de las exportaciones de carne a China es la que realizó el día lunes Brasil, después de que se detectara un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como vaca loca, en el estado de Mato Grosso. La decisión la tomó el Ministerio de Agricultura del gobierno de Jair Bolsonaro, que hasta el momento no dio más precisiones sobre el tema. El caso de la vaca loca fue confirmado el viernes y las autoridades informaron que se aplicó el protocolo correspondiente, que el animal fue sacrificado y también incinerado en el propio matadero, y que ninguna parte de este animal entró en contacto con la cadena alimenticia, por lo que descartaron riesgos para la población. Según las autoridades, el animal contrajo la enfermedad de forma espontánea, y no por el consumo de alimentos, de proteínas derivadas de otros rumiantes, que es lo habitual en este tipo de casos, y por lo que la alimentación está prohibida en gran parte del mundo. ICA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, trabajarán juntos en el cambio climático, innovación y competitividad. El objetivo de la iniciativa es generar una plataforma de colaboración interinstitucional para trabajar en temas como el cambio climático, la innovación, la competitividad, juventud, mujer y agricultura familiar, ratificando los ejes de acción del convenio marco ICA-APIA, firmado en Costa Rica en noviembre del año pasado. La oficialización del convenio se llevó a cabo mediante la firma de una carta de entendimiento, que será el marco para las acciones de cooperación técnica entre las instituciones. Firmó representando al Colegio de Agrónomos de Chile, su presidente Jorge Vicha, y de parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Jaime Flores, representante en Chile. La firma contó también con dos ministros de fe del más alto nivel, por un lado el presidente y el fundador de AMIA y APIA, Claudio Ortiz, y el director del ICA, Manuel Otero, quien se encontraba en Chile en el marco del encuentro de ministros del Consejo Agropecuario del Sur para la firma de un importante acuerdo en lo territorial con el gobierno chileno como aliados en el plan Impulso Araucanía. Concluimos de esta manera nuestra edición de Campo Abierto, Noticias, el informativo silbo agropecuario de Chile. Los esperamos siempre, de lunes a viernes, en nuestros cinco horarios, a contar de las siete de la mañana, también a través de nuestras redes sociales. Gracias por la sintonía, nos veremos, si Dios quiere, en una próxima instancia. Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presentó Campo Abierto, Noticias. Campo Ab격as Campo Abierto Besickt Нет migrant Altos M República Abierto Memorabilitar Navar Sab emic Apare Cont nuanced An